Y hoy Ana nos quiere hablar de las novedades en materia de belleza que hay en Rejuvenate, cuéntame. Bueno pues mira, tenemos algo que es muy novedoso y es que es increíble, es algo que estábamos necesitando. Tú sabes, hay mucha gente que le gusta hacerse el Dermapen porque hace una regeneración de los tejidos y eso, pero ¿sabes cuál es la novedad? Que aquí tenemos un Dermapen con radiofrecuencia. ¿Te imaginas? Dos tratamientos en uno. En uno, claro, tenemos el efecto de lo que es el Dermapen, pero con cada, con cada, o sea, digamos, cada vez que se pasa la máquina, se pasan las microagujas, están entrando las corrientes electromagnéticas a la piel. ¿Te imaginas? El resultado es increíble, pues para todo lo que son cicatrices de amnes, para lo que son arrugas profundas, para lo que son manchas que se dan más por el sol y todo, es lo último que hay en este momento fabuloso. ¡Qué bien! ¿Y cada cuánto tiempo se recomienda hacer este tratamiento? Este tratamiento depende, por ejemplo, tú sabes, hay personas que tienen muchas cicatrices de amnes, toca hacerlo como a un nivel más profundo, entonces sería una terapia para hacerla por ahí cada 15, 20 días. Si es algo donde simplemente queremos hacer una regeneración, la podemos hacer un poco más cerca. ¡Qué bien! Y con el Dermapen, yo he escuchado que tú puedes hacer entrar en la piel, yo no digo inyectar porque inyectar suena que duele y estos son unas microagujas tan pequeñitas, yo las he probado que no duele absolutamente nada, pero puedes entrarle en la piel vitaminas, oligoelementos. Claro, claro, de eso se trata, o sea, se trata de que en el momento en que estamos haciendo, o sea, estamos abriendo la piel con estas microagujas, estamos introduciendo principios activos que lo que van a hacer es que nuestra piel produzca más colágeno y elastina. Es maravilloso ver cómo avanza la tecnología en materia de belleza y cómo ustedes no se quedan atrás y no mantienen al día. Voy a decirte algo, ¿sabes también para qué sirve? Para las estrías. Para las estrías es increíble, sí. Bueno, ya lo saben, después no digan que no se los dije. Rejuvenate Media Spa. Todos los secretos están aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!